En la continuación del juicio de la masacre de Guaynabo, una experta en balística logró confirmar que las balas encontradas en los cuerpos de las víctimas coincidían con el arma que se le ocupó a Cristófer Sánchez Asensio. La experta en balística del Instituto de Ciencias Forenses, Minnelli Hernández, confirmó que la pistola Kimber que le fue incautada a Cristófer Sánchez fue la que el acusado utilizó para legadamente asesinar a cuatro miembros de la familia Ortiz Uceda durante la denominada masacre de Guaynabo. La funcionaria declaró a preguntas de la fiscal Janet Parra, que tuvo a su cargo examinar las piezas de evidencia recopiladas en la escena del crimen y redactó un informe pericial. Hernández Huerta se examinó dos pistolas, una Kimber 45 y una Intertec 9 milímetros. Ambas armas de fuego que fueron mostradas en sala fueron incautadas en una mochila que estaba en el interior del vehículo Lexus 2008, utilizado por Sánchez Asensio. La testigo afirmó que la evidencia recuperada en el caso demuestra que los proyectiles de balas recuperados en los cuerpos de Miguel Ortiz Díaz, Carmita Uceda y del joven Michael Ángelo Ortiz Díaz fueron disparados por la pistola Kimber. En el caso de Clementina Siriaco, la bala no fue recuperada en su cuerpo, debido a que la misma entró por la cabeza y salió por el pómulo izquierdo. La perito examinó además una bala calibre 40 que no fue disparada. Esta no fue disparada por la pistola calibre 45, debido a la aparente inexperiencia del manejador del arma. Con esa bala se alega que Sánchez Asensio intentó infructuosamente dispararle al menor sobreviviente de 13 años. El juicio de la llamada masacre de Guaynabo continúa este próximo lunes, cuando la Fiscalía presente el testimonio del único sobreviviente, el menor de 13 años. Rafi Rivera, Vocero TV, Minuto 60.